Los integrantes del Movimiento Solidario Hidalguense, encabezados por su presidente Eduardo Holguín Cruz, se encuentran emocionados por presentar la segunda edición del Festival Cultural y Artesanal del Pulque, el evento más esperado por los amantes de esta tradicional bebida mexicana, por lo que invitan a deleitarse con la diversidad de sabores y actividades que te esperan el próximo domingo 8 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el estacionamiento El Arbolito, ubicado en la calle Fernando Lugo, esquina con Benito Juárez, a una cuadra del Jardín Municipal de Tlahuelilpan, con acceso totalmente gratuito. El maguey y el pulque, una planta y bebida milenarias y emblemáticas de nuestra cultura, serán los protagonistas indiscutibles de este festival. Podrás probar diferentes variedades de este delicioso elixir, desde los clásicos sabores como natural, piña y guayaba, hasta las más exóticas mezclas como tamarindo, chinicuil y danonino. Además, contaremos con catas y talleres donde podrás aprender más sobre la historia y la elaboración del pulque. Pero el Festival Cultural y Artesanal del Pulque no solo se trata de beber esta rica bebida, también podrás disfrutar de diversas actividades culturales que pondrán en valor nuestras tradiciones mexicanas. Habrá presentaciones de cantantes del género regional mexicano en la voz de Lupita Eliseth, música de banda con Víctor de León, vocalis y ensamble, las bandas de rock, fauna y sináptica, música en vivo, lotería, torneo de rayuela y otras sorpresas, además de exposiciones de artesanías y gastronomía típica de la región. No te pierdas los coloridos trajes y los ritmos contagiosos que realzarán la belleza de nuestras tradiciones. Asimismo, se contará con la participación de reconocidos expositores del pulque de distintas regiones del estado, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos sobre esta bebida ancestral. También podrás adquirir productos artesanales elaborados por talentosos artesanos locales y deliciosa comida típica de nuestra región, que seguramente se convertirán en un recuerdo único de tu visita. Otro de los atractivos de este festival es que se desarrolla junto a la Feria de Tlahuelilpan, una de las más grandes de la región. Tlahuelilpan, un bello y pintoresco municipio ubicado a pocos kilómetros de la Ciudad de México, te sorprenderá con paisajes hermosos y una arquitectura colonial encantadora. La entrada al Festival Cultural y Artesanal del Pulque es totalmente libre, por lo que no tienes excusa para perderte este encuentro único con nuestras tradiciones y sabores. Ven a disfrutar este día lleno de alegría, música, artesanías, comida típica y por supuesto el pulque. Te esperamos en Tlahuelilpan de Ocampo para celebrar juntos la riqueza cultural y artesanal del pulque y el maguey en nuestro país. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.